Dinieras tenebrosas cubrían el calvario La tierra de temblores lloraba por doquier Las aves acalearon su canto melodioso Y Cristo moribundo sobre una cruz se ve Las aves acalearon su canto melodioso Y Cristo moribundo sobre una cruz se ve Se tengo dice Cristo vosotras almas tibias Llegaos al calvario mi ser yo apagaré Cuando en vosotros arda la llama de mi pecho Lo escucharé entonces diciendo tengo sed Cuando en vosotros arda la llama de mi pecho Lo escucharé entonces diciendo tengo sed Pero esa sal de Cristo no es el que apaga el agua Es el por esas almas que inunda quién es él Por esas almas ciegas que al borde de lo vicio Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Por esas almas ciegas que al borde de lo vicio Creyendo que eso es bueno se acercan a beber De Jesús el nazareno se escuchan tiernas quejas Se abren sus labios trémulos diciendo tengo sed Y los verdugos crueles se ríen y lo ofrecen Lo amargo del vinagre mezclado con la hiel Y los verdugos crueles se ríen y lo ofrecen Lo amargo del vinagre mezclado con la hiel Pero esa sal de Cristo no es el que apaga el agua Es el por esas almas que inunda quién es él Por esas almas ciegas que al borde de lo vicio Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Por esas almas ciegas que al borde de lo vicio Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Creyendo que eso es bueno se acercan a beber Creyendo que eso es bueno se acercan a beber